En el capítulo anterior de parte de nuestra infancia, revisamos la historia de Fido Dido, ese particular personaje bicolor que junto a la bebida 7-Up se tomó el mundo por sorpresa a inicios de los 90. También te conté el por qué la gaseosa norteamericana debió prescindir de los servicios del personaje durante un tiempo, para luego resucitarlo hacia fines de la década del 2000. Si no has visto ese video, te invito a hacerlo pinchando en la esquina superior derecha o el primer comentario de este video. En este capítulo revisaremos aquellos productos de mercadeo que extendieron su legado y llevaron a Fido Dido a nuestros escritorios e incluso a nuestro vestuario. Acompáñame a recordar a Fido Dido, un personaje que es parte de nuestra infancia. Hace tres décadas no existía el correo electrónico, los mensajes de texto ni mucho menos las videollamadas. La forma de comunicarnos y expresar un sentimiento hacia un ser querido eran mucho más simples. Una carta, una esquela o una colorida tarjeta de saludo eran parte de los canales utilizados para congratular a un amigo o ser querido tras conseguir un logro. Y sin duda que una de las marcas que más renombre adquirió entre los 80 y 90 fue Village, en donde podías encontrar todo tipo de papelería y accesorios de muchos de los grandes personajes de la infancia. Garfield, Snoopy, Raymond Bright y por supuesto Fido Dido eran parte del extenso catálogo de productos que la cadena de tiendas puso a disposición de los fanáticos de estas series. Autoadhesivos, pósters, agendas, cuadernos, libretas, muñecos, estuches, llaveros, lápices, tarjetones e incluso papel de regalo de este gran personaje estuvieron disponibles en sus tiendas a lo largo del país. Todos queríamos la irreverencia de Fido Dido con nosotros. El impacto fue tal que muchos de los útiles escolares que se utilizaron en la época tenían que ver con Fido Dido, del que pudimos comenzar a saber más o al menos de los amigos que poseía. Fue solo a través de los productos de Village que pudimos conocer al resto de los personajes del mundo de Fido. Algunos como Angno Fido, Fido's Fido su perro, Skate Fido, Danger Dido, Fido Jerk, Howdy Dido, Fido Doody, entre muchos otros. Estos nunca fueron promocionados por 7up. Esto permitió diversificar la gama de productos ofrecidos por Village, quienes ahora contaban con muchos más personajes y un naciente universo que les daba la posibilidad de contar breves historias o generar diálogos como viñetas en algunos de los productos. Recuerdo que la popularidad en nuestro país se disparó hacia las nubes tras la irrupción de todos estos productos. Muchos de mis compañeros de octavo básico tuvieron la taquillera agenda de conexiones de ese año, 1992. Personalmente, la mía la perdí cuando un bote de pintura negra se me dio vuelta dentro de la mochila escolar. Un oscuro final para sus gloriosos días. Si bien Village ofrecía la misma serie de productos para varios personajes diferentes, la utilización de una paleta bicolor en sus diseños les otorgaba una unión visual que no ocurría con otras marcas. En algunas ocasiones hubo licencias de diseño al incorporar colores Fluor, clásicos de inicios de los 90, pero no fue la mayoría de los casos. Su target de corte adolescente y juvenil encajaba a la perfección en una década donde lo políticamente correcto no era tema y la irreverencia flotaba en la atmósfera. Una de las líneas de productos y que un fanático no podía dejar de tener eran los populares autoadhesivos, muy comunes de coleccionar en los 80 y 90. Para este querido personaje, Village editó numerosos diseños, los cuales medían 8 por 8 centímetros y que con su borde redondeado, siempre me recordaron esas fotos ochenteras de inicios de la década. Antes de seguir con esta entretenida historia, hagamos un alto para que no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones y así no perderte ninguno de los próximos videos. Hazlo, no te arrepentirás. Recuerda que puedes apoyar a este canal a través de donaciones vía Patreon, Flow o hacerte miembro vía YouTube aportando mil pesos mensuales con cualquier medio de pago. Los enlaces los encontrarás en la descripción y en el primer comentario de este video. Asimismo, y dada la popularidad que alcanzó el personaje, la piratería no se quedó ajena a este verdadero fenómeno. Así como Garfield tuvo su propio set de autoadhesivos piratas, Fido Dido no fue la excepción. De los creadores de Me Haces Falta en lugar de Fanta, Pepas en vez de Pepsi o Coma Caca en lugar de Coca-Cola, nos llegaban unos autoadhesivos fluorescentes muy deficientes en calidad, pero que al menos cumplían su objetivo de adornar nuestros cuadernos escolares. El mundo pirata renovaba la propuesta y ahora Fido podía leerse en español y en chileno. De estos autoadhesivos hubo de varios diseños, entre los que destaco los cuadrados en sus dos formatos, translúcidos y de colores flúor, y los que el almacenero debía cortar a tijera y que mostraban a los personajes de cuerpo entero. En el bazar de mi barrio, el encargado de vendernos esas rarezas era el tío Lucho, que entre otras cosas vendía esos clásicos autoadhesivos con caritas de colores con distintas expresiones. A continuación, te muestro algunos de los productos de mercadeo que Village vendió entre 1990 y 1992, año en que comienza a declinar la efervescencia de Fido Dido, pero que igualmente le valdría ser recordado hasta hoy. Los 90 se caracterizaron por ser una década contestataria, de cambios, transgresiones y muy movida políticamente. Iniciamos esos 10 años con una guerra en Medio Oriente y fuimos testigos del último gran movimiento del rock alternativo, el grunge. Era un tiempo de referentes. La rebeldía de Bart Simpson recién florecía desde Springfield y lentamente dejábamos de lado los modelos políticamente correctos para preferir a unos menos recatados como Ranger Stimpy o Beavis and Badhead. Fido Dido tenía algunos de estos atributos, atenuados pero presentes. Una rebeldía sana que generaba simpatía y que podía traspasar el peso de ser un producto netamente publicitario. Y aunque no lo creas, también llegó al vestuario. Ripley fue una de las tiendas que distribuyó la ropa con motivos del personaje blanco. Personalmente en la Navidad de 1992 recibí un polerón con capucha muy atractivo, con una cuadrícula de cuatro espacios en el frente y en donde se intercalaban caras de Fido y algunas frases. Su color era negro y solo conservé su etiqueta, la que puedes ver en pantalla. Así como Randatex estuvo a cargo de la vestimenta oficial de los Transformers en 1987, Confecciones Ralphie sería la encargada de darle vida en tela a Fido Dido y a sus amigos en 1992. Asimismo, hubo poleras, polerones, calcetines, entre otros, símbolo de una década en donde los modelos personalizados o impresos a la carta existentes el día de hoy no eran una posibilidad y daban a estas prendas un valor muy especial. Irreverencia, rebeldía y por qué no decirlo ganas de ser auténticos caracterizaron a una época que moldeó a todos sus referentes bajo la misma filosofía. Fido Dido representó nuestro lado más lúdico, rebelde y ganador. Ese que no se ceñía ni le importaban los estereotipos o convenciones sociales existentes, salvo el ser honesto y transparente. En una época en donde nuestras relaciones pasaban principalmente por el contacto personal, su mensaje fue el apropiado para aprender a mostrarnos tal como somos, a diferencia de los tiempos actuales en donde las redes sociales pueden utilizarse para mostrarnos tal como no somos. Hoy, a 30 años de ese Chile y en donde tradiciones como enviar tarjetas de navidad o el utilizar una agenda se han perdido casi por completo, dan cuenta de una sociedad a escala humana y en donde personajes como Fido Dido y su autenticidad eran protagonistas de primer orden. Es por eso que Fido Dido es y será parte de nuestra historia.